Muchas gracias, me das tu nombre y cargo, por favor. Sergio Gutiérrez de García, militante del PRI tehuano. Señor Sergio, usted me comentaba de una inconformidad que tiene. Efectivamente hoy en la tarde quisieron dar un madruguete al cambiar a los integrantes del Comité Municipal del PRI aquí en Tehuantepec. Sí, pero afortunadamente el gran amigo Daniel Orozco les dijo que no era momento ni era la forma para hacer los cambios. Que se lanzara la convocatoria en tiempo y forma para que los PRIistas tehuanos pudieran, los comités, los grupos pudieran participar en este evento. Hoy el gran amigo Armando López Álvarez, más conocido como el Chipi, quiso dar madruguete queriendo cambiar totalmente al Comité Municipal. Más no pudo, porque el gran amigo Daniel Orozco les dijo que no era el tiempo ni la forma de cambiar. Hoy los que llegaron ahí, pues tal vez querían aplaudir porque traían línea de algún funcionario de arriba o algún dirigente que quiere ser diputado federal o que quizás quiere ser también el senador de la República. Pero hoy los invitamos a ellos para que nos sumemos y podamos quitar fuerza para sacar adelante la elección que se aproxima. Hoy yo creo que los que ya bailaron, que se sienten, los amigos que llegaron ahí, como es el caso de nuestro amigo Olivia Lobo, nuestro gran amigo Julio Tede, la compañera Consuelo y los que estuvieron en esa reunión. Yo creo que era momento de decirles que no era momento de cambio, sino de un esfuerzo, de un trabajo para sacar nuevamente los candidatos que vayan a hacer para que contiendan las próximas elecciones. Entonces, yo les invito a ellos y que reflexionen que debemos de invitar a los jóvenes para que participen en este evento, porque son ellos los que van a decidir ahora las próximas elecciones y que el PRI debemos de fortalecerlo, no nada más de uno. Si nuestro amigo Armando López Álvarez trae a línea de alguien allá arriba, bueno, que reflexione en su momento y que sea, ahorita no es momento de cambio, es momento de sumar porque ya estamos en el tiempo ya de elecciones. Si ahorita hay cambio, le aseguramos que no vamos a ganar ni siquiera dos regidurías en esta contienda que se dirigen. Sergio, pero ¿ahí se puede cambiar el comité ahorita? Ahorita no es tiempo, ya estamos, mañana más tardar ya están los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales y al Senado de la República. Entonces, no es momento, después de las elecciones delante, lo que quieran, pero más sin embargo ellos quisieron dar madruquete porque quieren poner a un candidato a modo de ellos, ¿para qué? Para que sigan chupando la ubre. Entonces, no es momento, amigo Armando, si alguien le dio indicaciones, que aguanten los nuestros ahorita. ¿Por qué? Porque ya cuando nos conocemos acá, Tehuantepec, todos nos conocemos qué comemos y qué vamos a dejar en el baño, ¿no? Entonces, por favor, hoy los invito para que reflexionemos e invitemos a los jóvenes a las nuevas elecciones que se aproximen. Sergio, entonces, ¿esto llevaba, pues, una consigna? Desde luego, por eso se reunieron clandestinamente y urgentemente, ¿no? Para que dijeran a ratito de que el comité renunciaron por ex motivo, ¿no? Pero, pues, qué bueno, que nuevamente quiero decir que Daniel respondió al no, que no era el momento de cambio, pues. Y los que llegaron a representación del comité estatal, pues también que lo piensen, pues, porque sabían que ellos que pensaron que Tehuantepec está olvidado. No es cierto, estamos pendientes, pero, pues, han puesto candidatos que no nos han apoyado, pues. Han puesto candidatos que han traído a otro partido y han regresado y esa es la molestia de los peristas, pues, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, Tehuantepec sigue siendo perista, ¿sí? Y en cualquier momento se va a rebelar contra estos que nos están representando en el municipio y que no dan ninguna, ¿no? Entonces, hoy nuevamente le quiero decir de que nos convocamos con la verdad y con la sinceridad de que seguir apoyando al comité, al PRI más que nada, al PRI de Guano, para sacar adelante las elecciones que se aproximan. Sergio, ¿cómo se da los, cómo se da el nombramiento del comité municipal? Por delegados, ¿sí? Por los grupos, ¿sí? No solamente por un dedazo, sino por delegados, ¿sí? Que los grupos propongan sus delegados y el que tenga mayoría adelante. Hoy los invitamos nuevamente, Rafael, que reflexione al comité estatal que les encuentra allá, ¿sí? Que es necesario, pues, ese cambio en Tehuantepec, pero cambio para poder ganarlo, para cambio, para poder sacar a un ya presidente que ya está puesto y de repente llega a un comité que ya está puesto y quiere, me damos a imponer a otro que, pues, desafortunadamente, la paz estatalista no lo quiere, pues. El trabajo de grande, Sergio, en el municipio porque son oposición, ¿verdad? Y cayeron a tercera fuerza. Así fue. Caímos casi de último. Si hubiera cinco barrios, caeramos hasta el sexto, tal vez. Pero no. Caímos porque, pues, no ha habido una, una, un acercamiento menos una unión, ¿verdad? Entonces, esto es como la familia, el papá y la mamá, ¿sí? Si nosotros, los papás, no fortalecemos, ¿sí? A los hijos, los hijos nos van a salir descargados. Entonces, así muestra el comité. Debemos invertirle para poder ganar en las próximas elecciones. Por último, su mensaje acerca. Pues, le deseamos de que a los periodistas una invitación para que estemos pendientes en las nuevas elecciones que vienen y si hay cambio, también participemos, ¿sí? Que lancen la convocatoria y vamos, con mucho gusto vamos y que ganen mejor, ¿sí? Muchas gracias.